Torito cumple su promesa y se despide de sus raastas en Sábado Dilax, estoy cagado. La noche del sábado, 25 de noviembre, el plató de Sábado Dilax se convirtió en una peluquería. El motivo. Torito apareció en el programa de Telecinco como invitado para cumplir la promesa que hizo un año atrás y decir adiós a sus características raastas, las cuales le habían acompañado durante 15 años. El reportero se puso en las manos de Raquel Mosquera, que fue la encargada de ir cortándole las raastas, y mientras se las iban quitando una a una, contando incluso con ayuda de gente del público, Torito explicó cuál era la promesa y que tenía que ver con su pelo. Mi hijo nació mientras yo estaba en Los Ángeles, California. Estuvimos 15 horas sin noticia alguna y lo pasé tan mal que prometí raparme al año si todo salía bien. Estoy horroroso, parezco pumuki, se quejó Torito durante el corte, y admitió estar cagado de quitárselas por si luego no conseguía trabajo. Es una pena porque te da mucha personalidad, le dijo una señora del público que ayudó en la lenta tarea de cortarle las raastas. Y tan lenta fue, que mientras Raquel seguía trabajando en el pelo del reportero en un segundo plano, Jorge Javier Vázquez se vio obligado a continuar el programa y dio paso a la actuación de Loli Álvarez. Cambio de promesa. Antes del nacimiento de su hijo, Torito sostenía con mucho convencimiento que se cortaría las raastas solo cuando hubiera decidido irse del mundo de la televisión. Pero como dicen, la llegada de un niño te cambia la vida, y el reportero se replanteó su promesa inicial. Prueba superada, empieza mi vida sin raastas después de 15 años, anunció en su Twitter. Me han servido de escudo para esconder mi timidez, ya era hora de dejarlas volar. Gracias. 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 Gracias.